Hoy, en este canal, nos ponemos dulces y probamos los helados más caros y más baratos que se pueden conseguir por mi barrio. Salimos a las calles a buscar las dos heladerías más baratas que hay y compararlos con una de las franquicias más conocidas y al mismo tiempo también más caras que se pueden conseguir en Buenos Aires. Vamos a comparar a los amores, a Grido y a Fredo y ver cuál es el mejor helado, cuál es el más apetecible, si de verdad el más caro es el de mejor calidad, o en este caso si alguno de los otros puede darle competencia. Así que si querés ver esto, quedate en este video, pero no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle un like y dejar un comentario con el hashtag CX100K que ya estamos cada vez más cerca de cumplir ese objetivo. Nos falta muy poquito y como siempre les digo, es todo gracias a ustedes. Ahora sí, vamos con el video. Ahora sí gente, estamos nuevamente en un CX versus que hace un montón que no hacemos y esta vez vamos a hacer el helado más caro contra el más barato. Pero, ¿por qué hay tres? Porque cuando hice la votación pregunté si buscando el helado más caro y el más barato metía a Grido también, porque yo pensaba que Grido no iba a ser el más barato. No sé por qué me daba que Grido no era el más barato. Y todos me dijeron que sí, entonces dije, bueno, vamos a buscar el más barato, vamos a buscar el más caro y vamos a sumar a Grido a que compita con ellos para ver si es un digno rival. Pero, yendo a comprar, noté algo muy interesante y es que Grido es el más barato de todos. Fuimos a comprar a Grido, fuimos a comprar a Los Amores. No sé si esta franquicia de Los Amores es muy conocida en Buenos Aires a nivel general. Acá en el barrio, por lo menos en zona norte, está por todos lados. Y es sinónimo de trucho. Básicamente, es una realidad. Y está hace años, yo me acuerdo de ser chiquito y que mi viejo ratón me llevara a comer a Los Amores. Pero Los Amores es sinónimo de medio truchingui. Y el más caro es Fredo, el que hay acá cerca de casa, del barrio. Fuimos a comprarlos, salimos de casa a comprarlos. No los pedimos por delivery. Creo que también está Flamingo, que es otra heladería que es bastante cara, chungo. Pero bueno, el que más cerca teníamos, de los más caros, era Fredo. Y creo que también está al mismo nivel que esos. Y es un helado muy conocido. Pero bueno, vamos a explicar la modalidad de cómo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el helado no puede fallar. A mí, por lo menos a mí, no sé ustedes que por ahí hay de decir, no sé que yo soy catador profesional de helado. Y yo me doy cuenta si la crema fue congelada a 0,4 menos grados centígrados Fahrenheit, lo que sea. Yo no. Yo si el helado me lo das, me va a gustar. Si noto por ahí que alguno es mejor que el otro. Pero no te puedo. A mí me das el helado, no le voy a poner nunca menos de un 8 de helado. Porque el helado es riquísimo, me encanta. Por eso mismo lo que vamos a hacer va a ser compararlos entre sí, ver la calidad de cómo los presentan y todo eso. Y en base a eso le vamos a poner, no sé si un puntaje, pero sí una comparación. Tenemos Grido, tenemos Los Amores y tenemos Fredo. Y ahora sí, hoy va a ser diferente y vamos a hablar primero por los precios. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a buscar el helado, nosotros con Cami fuimos directamente a Los Amores y a Fredo. A buscar al más barato y al más caro. Fredo salió 2.350 pesos el cuarto. Dos sabores, 2.350 pesos el cuarto. Una locura. A ver, nosotros lo pagamos bastante menos porque tengo un amigo que trabaja en Fredo. Pero bueno, les digo el precio de lo que sale el cuarto de helado ahí. Los Amores, 1.300 pesos el cuarto. Cuando fuimos a Grido a buscar un intermedio, dije, bueno, si este está 2.300, el otro 1.300, Grido debe estar 1.500, 1.600. No, Grido está 1.000 pesos. 1.000 pesos el cuarto. 1.000 pesos no es nada para un cuarto de helado, pero yo creo que es muy barato. 1.000 pesos. Así que Grido se lleva el puntaje estrella de lo que es el precio. Es el precio del puntaje estrella. Ahora, ahora, ustedes me dirán, eh, pero no es lo mismo comer en Fredo que comer en Grido. A mí, que el helado me gusta en cualquier helado, quizás no me da lo mismo si, no sé, si lo como en ese momento pido Fredo. Pero si yo paso por un Grido y me como un cuarto de helado en Grido, voy a ser feliz de la vida. Por lo menos a mí. Y díganme ustedes en los comentarios si son de que no, yo quiero comer en una heladería super premium o no. Creo que a mí lo que más me influye son los sabores. Por ahí hay gustos que notas heladerías vienen mejor o peor. Y hablando de los gustos, de los gustos les digo a ustedes en Instagram que quiero que me vayan a seguir a Instagram porque en Instagram hago un montón de votaciones que tienen que ver con los videos. Por ejemplo, esta votación salió de Instagram. ¿De qué gustos tenía que pedir sí o sí? Todos me dijeron dulce de leche granizado. En eso coincidieron todos. Dulce de leche granizado tenía que pedir sí o sí y yo dije lo mismo. ¿Por qué? Porque si haces mal el dulce de leche granizado, anda a abrir tu parripollo. Cerrá la heladería y a ponerte una cancha de pade, no sé, pero salí. Dejá el rubro del helado si haces mal el dulce de leche granizado. Y la otra es que todos me decían chocolate suizo, chocolate escocés, chocolate blanco, chocolate nevado, chocolate este, chocolate el otro. Y yo dije, para. Generalmente las heladerías suelen tener un gusto de dulce de leche especial de la heladería y un gusto de chocolate especial de la heladería. Dije, bueno, dulce de leche granizado y vamos a buscar el chocolate especial de cada heladería. Y dio como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque en Fredo había estrenado un sabor de chocolate en ese día. Tres chocolates, era. Que son tres chocolates en uno. Los Amores tienen el chocolate Los Amores. Y en Grido tienen el chocolate con mi chocolate preferido del mundo, que es el Calvuri de frutillas. El Calvuri relleno de frutillas es el mejor chocolate que existe en el planeta. Y a mí me fascina. Y Grido tenía un chocolate con ese, así que no me juzguen si soy un poquito más amigo de Grido. Pero bueno, nada, empezamos a probar los helados. Creo que sería lo mejor, así que vamos a abrir todos y vamos a probar un poquito de cada uno. Me preparé un vaso de agua para limpiar un poco el sabor, así que vamos ya a probar los helados. Bueno, tenemos los helados. Ya como podemos ver, el primer lugar donde economiza Grido para su precio es en el paquete. Este paquete no es muy contenedor, no creo que sea muy térmico como un pote de tergopor. Creo que ahí es donde economizan y también ayuda a que baje mucho el precio. Venite, acercate y miremos los colores. Mirá, presta atención. Dulce de leche de Grido, un marrón un poco menos intenso, más apagado, más opaco. Vamos al de los amores. Mucho más intenso el color del dulce de leche. Se lo ve, pero yo lo veo como un poquito medio hielito, ¿no? Como por arriba. Y ahora vamos al de Fredo, que se lo ve muy cremoso. Ya cuando le pasas la cuchara te das cuenta. Está súper cremoso. Con los chocolates pasa lo mismo. Este chocolate es mucho más chocolatoso. Este está muchísimo más chocolatoso que los otros. ¿Por qué? Porque este tiene un agregado de dulce de leche, si no me equivoco, o algo en especial. Y este es el mejor chocolate del planeta, por lo visto, porque tiene el mejor chocolate dentro. Vamos a ver qué tal. Vamos a arrancar a probar. Yo creo que lo primero que tenemos que probar es el dulce de leche granizado. ¿Me vas a ayudar a probar? ¿Vos también tenés tu cuchara? ¿Arrancamos por cuál? El de Grido. El más barato. Vamos. Dulce de leche granizado. ¿Qué buscamos en un dulce de leche granizado? Los pedazos de chocolate potente. Vamos a probar. A ver, vení. Mirá. Buena, muy potente en el cucharón. Mirá, ¿eh? Está riquísimo. El helado me encanta. No lo voy a criticar. No voy a criticar el helado. O sea, sí voy a decir lo que me parece, pero yo soy muy fan del helado. ¿Ves pedacitos de chocolate? No. Estaban todos arriba. En lo que es al dulce de leche, el sabor está bien. Lo siento un poco suave. Me gustaría que fuera sabor más intenso. Y los pedazos de chocolate los veo muy por arriba. No siento pedacitos de chocolate por adentro. Y siento que si los busco, tampoco los encuentro. Después lo que es la crema, a mí lo que me daba miedo en el más barato es sentir gusto a hielo. ¿Viste? Cuando sentís gusto como que está más a hielado, más como que... ¿Sabés que tiene mucha cantidad de agua en la mezcla? Pero no se le siente. Se lo ve bastante cremoso. Eso es bueno. A ver, para mí pesos es un buen helado. ¿Me faltan pedazos de chocolate? Obvio que sí me faltan. Pero bueno, ¿qué le podemos pedir? Vamos a limpiar la salida. Me traje un vasote de agua. Y vamos a probar el helado de los amores. Sí, se los voy en los pedazos de chocolate. A mí había una heladería que me gustaba mucho. Que vos con mis pedazos pedías el chocolate y cosas. Y era pedazos de chocolate. Ah, claro, tenemos tres. Mirá, se lo ve bien. Cremosito, lindo. Me gustó más el de Grido. Te voy a explicar por qué ahora. Este tiene más chocolate. Ya te lo digo. Pero hay algo que te tengo que marcar. Este tiene más sabor a dulce de leche, pero mega artificial. Muy, muy sabor. O sea, no sé si está hecho con dulce de leche o dulce de leche, pero es muy sabor a la leche. Siento que el de Grido me gustó un poquitito más. Ahora, está riquísimo. No me voy a quejar del helado. Lo dije, pero así no está como parada entre sí a ver cuál elegiría. Pero me pasa lo mismo. El chocolate ve un poquito más entre la mezcla. ¿Ves? Acá se puede encontrar un pedazo de chocolate en el medio. ¿Ves? Así bastante interesante. O lo realmente me lo vuelvo a comer. Pero en cuanto a sabor, si bien este es más suave y yo pedí un poco más de intensidad, la intensidad de este me suena muy artificial. Me gusta más el de Grido hasta ahora. Menteamos aguita. Y vamos por el que debería ser el mejor de todos, ¿o no? Este debería ser el mejor. O, ¿qué me acabo de encontrar acá? A ver, pará. Esperá, mirá. Míralo. El color este es muy bueno. Este es el verdadero sabor de leche. Encontré la Pepita Doro. Mirá. Sí, sí, sí. Espera usted. Pedazos de chocolate. Ahí está. ¡Uh! No se lo comas todo. No me acuerdo. ¡Te estoy dejando dos potes! La concha de tu madre, ¿qué te da? Este está muy bueno. Nunca comí helado, Alfredo. Gente, díganle que me dejes. ¡Pobre, re triste la vida de Camila! Póngame un violín. ¡Wiii, wiii, 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 wiii! Nunca comí helado, Alfredo. Gente, nunca comí helado, Alfredo. ¿Qué quieres verlo? Perdón, no me debería reír. Re clasista mi risa, ¿no? Pero yo también fui pobre chiquito. Pero comí helado, Alfredo, por lo menos. En San Martín no había Alfredo. Camila de los barrios bajos. Bueno, perdón. A ver, debo de ser sincero y esta vez creo que sí el más caro es el mejor. El sabor del dulce de leche acá se siente a dulce de leche de verdad. Es como si estuviera sacando dulce de leche del pote, pero frío, cremoso, rico, me encanta. Este está muy artificial, este está muy suave, este está buenísimo. Ahora vamos a probar el chocolate. Vamos a ver. Mirá. Este es el que el empleado me dijo que era una bomba. Este está buenísimo, en serio. ¿Quieres probar? Probá, probá. Está muy bueno. Me estoy encontrando muchos pedazos de chocolate. Más que en el... Estoy un seleccionizado. Estoy tratando de limpiar el helado porque si no va a quedar re feo cuando salga la lengua. Queda re feo igual. ¿Pota? Bueno, perdón. Me encantó, me encantó, pero si vamos a hacer objetivos siento que la crema de helado sigue siendo muy suave el sabor. Me gusta el froncillo de cagullo y se siente re zarpado. Pero el helado, 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 siento que le falta sabor al chocolate. Vamos a probar el chocolate de los amores, de los amores. ¿Qué tenía? No me acuerdo, pero arriba es crema de dulce de leche. Vea. Bomboncito, viene adentro de dulce de leche, bomboncito. Eh, es un bombon entero. Sí. Está pareciendo dulce de leche, es rico y la crema no está fea. Tampoco es fea. Hay también chocolatitos blancos, mirá. Es como chocolate bombón, ¿no? De sabor igual te digo que el sabor a Calvary me gusta más, pero el sabor de la crema de helado es mejor este. Ahora, ¿ves ese chocolate ahí? A ver, Fredo, tres chocolates sabor nuevo. Esto es otro nivel de helado, por ejemplo. No, 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 no hay punto de comparación. Es otro nivel de helado. Fredo es otro nivel de helado. Siento que no debería haber hecho la comparación de más barato contra más caro. Siento que debería haber buscado, es muy bueno. Debería haber buscado las mejores heladerías y ver cuál ganaba de las tres mejores. No. Ah, quería incorporar helado de Fredo a la Borgoy. Y yo haría un helado de Fredo versus pizza de la Sralo. Quería hacer una combinación de la verdad de helado y pizza. Claro. No, a ver, vamos, vamos a hacer el cierre final y voy a decir la aposta. En helado, en calidad, en sabor, en todo, no le gana nadie a Fredo de los que están acá. Vamos a pasarlo para acá. Entre estos dos, me quedo con Grido. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Son 300 pesos menos el cuarto. El de dulce de leche, si bien le falta intensidad, me gustó más el de Grido que el de los amores. Y el de chocolate, me gustó más el de Grido. Porque tiene ese chocolate que a mí me encanta. ¿Vos a vos qué preferirías? ¿Un cuarto de Fredo o medio kilo de cualquiera de Grido que es el que más te gusta? No, prefiero un cuarto de Fredo porque es muy rico el helado de Fredo. Ahora, si vos me decís, che, estamos en Grido, pedimos un cuarto acá, nos vamos hasta Fredo que hay que ir hasta Tala. Vamos para el Grido. O sea, tampoco es que me pongo tan exquisito, ¿entendés? Ahora, si tengo uno al lado del otro y la posibilidad económica de poder elegir entre los dos y me voy al Fredo. No me molesta gastar el doble de plata. ¿Por qué? Porque la calidad es muy buena. Ahora, si tengo uno, un Grido acá enfrente y un Fredo a cuatro cuadras, compro el Grido. Y a la concha de la lora me chupa tres huevos Fredo. Eso es sencillo. Ahora, vamos a correr esto de acá y vamos a poner esto que es el ganador. ¿Cuál es la diferencia y por qué es imposible no darle el trono? Yo no lo notaba, no lo sentía. ¿Por qué? Porque no soy de comer helado todos los días, pero me gusta mucho el helado. Y claro, soy de los que comen cualquier helado. Y ahora, siendo el punto de comparación, te das cuenta de la calidad del helado que influye mucho. Cuando recuebí yo dije, no puedo comparar, no puedo comparar. Ahora que lo estoy probando así, juntos, siento que sí hay mucha diferencia. El helado, se lo ve en la crema, se lo ve en los sabores, se lo ve en la calidad. Es otra cosa. Y creo que lo que debería haber hecho, quizás, es haber comparado por ahí. Rapanui, Fredo y Flamingo. Ponele que son como las tres más estelares del momento. Yo creo que tendría que haber comparado las mejores heladerías entre sí para poder hacerla más difícil y más complicada. Porque acá es imposible que no gane Fredo. Ahora, si vos tenés la posibilidad de comprar helado más barato porque no te da el presupuesto para un Fredo. Y yo te digo que un grido va muy bien. Es rico helado, no es malo. Yo no sé por qué bardear tanto agrido. No, de verdad, no pueden bardear agrido. Yo fui agrido primero que me atendieron hermoso. Excelente me atendieron, re buena onda. Segundo, está lleno de cosas. Tenés para elegir sobrecitos chiquitos para ponerles toppings a los helados. Tenés vasitos de todos los colores y todos los gustos. Tenés paletas, tenés pizza, tenés empanada, tenés de todo. No, no es caja, no es caja. Hay de todo, hay de todo. El grido hay de todo. O sea, es una re heladería para mí. Es una heladería económica, accesible. No, supuestamente había salido un video en su momento que había una rata en el helado, un gusano en el helado. Ah, la cocha de tu hermana, decímelo, que lo grabe. No, no sé, no me digas eso ahora. No lo sabía. Bueno, ya fue. Capaz que era eso lo que se come chocolate en dulce de leche y granizado. Si quieren ir agrido, es una gran heladería. Si quieren ir de los amores, es una rica heladería. Pero si quieren comprar helado posta, posta, posta y les da la posibilidad del bolsillo, yo me quedo con Fredo. Ahora, si no les da el bolsillo, acá está. Esta es la elección. Tienen que ir agrido. ¿Por qué? Mil pesos el cuarto, súper bueno el helado y la verdad es que no decepciona. Ahora, este ha sido el versus de helado. Si les gustó el versus de helado, déjenmelo en los comentarios. Este es un video que me habían pedido un montonazo ustedes, así que se los traigo. Si quieren ver otro versus, también me lo dejan en los comentarios. ¿De qué podemos hacer el próximo versus? Yo quiero hacer sándwich de milanesa de pollo contra sándwich de milanesa de carne. Para mí, el sándwich de milanesa de pollo o sándwich de milanesa de carne es muy depende del lugar. Por eso, si lo hacemos, lo hacemos pidiendo en el mismo lugar los dos sándwiches. ¿Para qué? Para que no haya competencia de... Ah, pero este lo pediste en un lugar que hacen mal, el otro lo pediste en un lugar que hacen bueno. Vamos a pedirlo en el mismo lugar. Pero quiero saber si a ustedes les interesa saber qué es mejor. ¿El sándwich de milanesa de pollo o el sándwich de milanesa de carne? ¿Para qué? Para que se maten en los comentarios. Porque los comentarios se van a matar para saber cuál es el mejor. Hasta acá yo el video de hoy, gente. Si les gustó, espero que les dejen un like, un comentario, que se suscriban, que estén la campanita. Estamos a menos de 20.000 suscriptores de los 100K. Así que nada, espero que me sigan ayudando con el hashtag CX100K. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la semana que viene. Chau. ¡Suscríbete al canal!